Miren qué gracioso lo que me vine a encontrar aquí, una manada de coatíes, el famoso pisote. Véanlo, ni se asusta que yo esté a la par de él. Ahí está, ni se asusta, ahí va. Qué animal más agradable, siempre quise ver, miren cómo bajan por el árbol a ver mi presencia. Miren qué animalillo más gracioso, vean, parece un perrillo chiquitillo. Y es que aquí está toda la familia, miren, vienen todos hacia abajo, ahí vienen los coatíes, qué animalillo más interesante. Vienen bajando por el árbol, véanlos, ahí está. Jota, cómo miren qué animalillo más gracioso, parece un mono también. Ahí vienen, ahí está, baje, 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 bien. Esos son los famosos pisotes, ¿verdad, coatíes? Pareciera que tiene un resorte en los pies. Ahí están los famosos pisotes, qué animalillo más gracioso. Él ha corregado, parado. Por ahí se tiró el bebé, ese pisotillo. Me encantan los pisotes, qué animal más lindo. Ahí está, arriba en el árbol. Ellos viven ahí tranquilos, nadie los molesta. Hay muchos coatíes aquí. Creo que aquí hay un cenote, me pareció ver un cenote por ahí. O son los ríos subterráneos. Estos son los trillos, o por decirlo así, los caminos que hay en el parque Escarete. Ah, sí, ahí está un cenote o un río subterráneo. El agua es sumamente cristalina. Esos son los cenotes subterráneos. Es bastante, bastante claro. Allí se ven los peces. Le majé la cola a una iguana. Miren qué agua más cristalina hay allá abajo. Inclusive, es tan cristalina que yo diría que no se puede decir qué profundidad tiene, pero al parecer no es tan profunda. Pero sí es bastante, bastante, bastante. Claro, aquí es muy famoso los cenotes. Voy a ver si continúo por aquí, quedando un poco perdido. Nos vemos luego en otro video. ¡Gracias!